El estado de Colima dispone nuevamente de 70.000 dosis de la vacuna anti-COVID-19 de los laboratorios AstraZeneca para continuar con el plan de vacunación del Gobierno de México. A través de su cuenta de Facebook, la Delegación de Programas para el Desarrollo informó que recibieron 70.000 dosis de dicha vacuna durante la madrugada de este miércoles 6 de abril. Previo a su arribo, la delegación hizo un llamado a las personas de 18 años y más que desean recibir la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID-19 AstraZeneca para que acudan a los macrocentros instalados en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo entre los días 7 y 13 de abril con la documentación requerida. En estos macrocentros también se estarán aplicando primeras y segundas dosis de AstraZeneca a personas de 18 años y más.